Hola, ¿cómo están? Gracias por entrar en nuestro módulo de lucha contra el dopaje. Mi nombre es Yerika Ríos, soy de Chile, actual participante de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, además de destacar en algunas otras competiciones. Pero lo más importante en mi vida, más allá de las medallas, ha sido poder demostrar a mi país, a mi familia, al mundo de las pesas, que siempre lo que he logrado, lo he logrado limpio. Luchando contra el dopaje, entrenando, sacrificándome, pero nunca tomando ventaja sobre ningún competidor de una forma que fuera consensurada o fuera ilegal. La Yerika es parte integral de la formación del deportista. El que gane, debe ser el mejor, no el que usó sustancias prohibidas ni el que usó métodos prohibidos, porque la trampa nunca queda impune y es igual a que lo sepa todo el mundo o solamente tú. Basta que tú lo sepas que has hecho trampa para que nunca te sientas como un verdadero ganador. Así que gracias por estar hoy acá. Te voy a pedir, por favor, que le hagas el texto a continuación y responda las preguntas. Y te unas a este gran grupo que ama a las pesas como un deporte limpio. Espero verte pronto en el podio. Salud.